Muchachos de Ciclo 3, tengan todos un muy buen día. El profe Oscar, el profe Andrés y yo les damos la bienvenida a este cuarto periodo planteándoles tres objetivos fundamentales, la articulación, la integración y la generación de pensamiento físico. Objetivos que tenemos planteados como resultado de una reflexión pedagógica en torno a la marcha, en torno a las metas y en torno a todo eso que sabemos necesario para ustedes en este momento. Bien, tenemos como principal actividad el desarrollo de unas sesiones de trabajo que nos van a encaminar a una búsqueda no solo de conceptos, no solo de fechas, no solo de teorías, no solo de una visión descriptiva de las ciencias sociales, sino una visión que de verdad asuma el análisis de perspectivas, el pensamiento social, el pensamiento sistémico, como herramientas para enfrentarnos a eso que llamamos vida real. Es por eso que a partir de este video van a encontrar ustedes diferentes actividades como las charlas de los días miércoles que se han creado buscando generar en ustedes y en nosotros esa forma de proyectar nuestro pensamiento crítico como herramienta fundamental en el desarrollo de nuestra cotidianidad. Recordemos que así como nos enseñaron en primaria en algún momento, nos hablaban de ciencias sociales de vida en geografía, en historia y tal vez en democracia en algunos casos, nosotros nos hemos dado cuenta de que todo eso se puede reunir a partir del reconocimiento de una causalidad, de una causalidad que entienda que la situación geográfica, la situación histórica, la situación democrática de un país no está separada, sino que es en parte del mismo conjunto que vamos a abordar y que vamos a abordar en diferentes escenarios. Recordemos que la causalización es una de las claves que vamos a trabajar para encontrar significados y sentidos cada vez más efectivos. Es decir, el reconocimiento de la situación social de Latinoamérica, siglo XIX, siglo XX, el reconocimiento de Colombia hoy, siglo XXI, el reconocimiento de una ideología, de una identidad, de un pensamiento colombiano, de un pensamiento latinoamericano, y de todos esos elementos que aparentemente son diversos, pero que encuentran ejes y cómo van a ser la clave para el trabajo de este cuarto periodo. Entonces esperamos que tengamos toda la disposición de encontrar el sentido de las ciencias sociales como una posibilidad única de crear una ciudadanía que valga la pena en el sentido de construirnos como un mejor país. Rico, muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien junto a sus familias. Bien, como lo decía el profe Felipe anteriormente, la idea de este video es lograr articular los saberes, las ideas y pensamientos que tenemos nosotros tres para llegarles a ustedes de una forma más completa, para generar una mirada global acerca de las problemáticas, no solamente las problemáticas históricas que se vieron en algún momento a nivel mundial y a nivel país, sino también tener una interpretación mucho más grande y más amplia de lo que vimos en la actualidad. Es por eso que nos nace la inquietud de poder crear este espacio, un espacio de interlocución, un espacio de integración, donde a partir de la filosofía, la economía, la ciencia social, la historia, la geografía, y todos aquellos saberes que tenemos nosotros los podamos compartir con ustedes. Que podamos comprender esos hechos históricos, no solamente desde los datos, sino también desde una visión crítica, donde una opinión, podemos construir una opinión, donde podamos proponer también un cambio, una reforma, aquello que nos parece que es injusto o que genera inequidad social. Y es por eso que este espacio es tan vital y fundamental, en que ustedes pueden dialogar no a partir de grados, sino a partir de conocimientos, de hechos. Es por eso tan importante que comprender los movimientos sociales que vemos en la actualidad, ese estallido social que se presenta en nuestro país, y comprenderlo más allá de simplemente una acción material, sino encontrar su espíritu, su esencia. Es decir, esa inconformidad social desde lo económico, desde lo político, desde lo educativo. ¿Qué hace que un colombiano en este momento muestre esa inconformidad? ¿Qué lo lleva a estallar de esa manera? Y para entender y comprender eso, tenemos que ir a la historia, tenemos que comprender hechos anteriores, revoluciones, cambios, movimientos sociales, y allí entra a jugar un papel importantísimo esos movimientos sociales, obreros, estudiantiles, feministas, de toda índole, que han generado cambios y transformaciones en la humanidad, pero que esos cambios y transformaciones se hicieron a partir de eso, de una inconformidad que tenían con un gobernante, o en algunos casos más drásticos, con una dictadura. Y es allí donde entramos a jugar nosotros, a interpretar realmente en qué situación nos encontramos como país, desde lo constitucional. Se están respetando esa división de poderes, y cuando hablamos de división de poderes nos referimos a las ramas del poder, eso que veíamos por allá en quinto, que difícilmente lo vemos de pronto en décimo o en once, lo vemos como un repaso. Y para entender eso, debemos comprender e ir un poco a la historia colombiana, para llegar a la actualidad, para comprender, para deslumbrar qué es lo que sucede en la política nacional. Un estallido social no se da de la noche a la mañana, un estallido social no se da porque sí, se conjugan muchos elementos, pero que vienen acumulándose durante décadas, durante un buen tiempo. Ese estallido social que observamos en la última semana, tiene una razón de ser, que como les decía, va más allá de un hecho físico, de una movilización. Mucho más que eso, hay problemáticas a nivel educativo, hay problemáticas a nivel legislativo, a nivel social. Este país, nuestro país, necesita unas reformas urgentes, pero esas reformas no se hacen simplemente con la voluntad de un gobierno, un gobierno democrático. Pero también, como hemos visto con muchos de ustedes, se han generado en Latinoamérica, anteriormente, unas dictaduras, esas dictaduras con un carácter represivo, violento, donde se desconocen esas ramas del poder, y la división del poder, donde se genera ese desequilibrio, y donde termina el poder concentrado en una persona, o en un solo partido. Y es allí cuando se hace importante que entremos como sociedad civil, a regular y equilibrar precisamente ese poder, que no se concentre el poder en un solo lado, sino que haya una equidad, equidad no solamente en poder político, sino en las reformas educativas, laborales, de salud, que necesita tanto este país. Y por eso abrimos este espacio, para poder llegar a ustedes de una forma más integral, para generar un pensamiento crítico mucho más amplio. Hola niños, buenos días. Espero que se encuentren bien en todos los aspectos de su día. Es cierto que desde esos procesos históricos, se desarrollan aprendizajes y momentos, que nos llevan a entender nuestra realidad de cómo somos. Vemos un país, vemos una Latinoamérica abolida por ciertos conflictos, que han sido desarrollados, bajo intereses de algunas potencias. Esto ha hecho que los movimientos revolucionarios, los movimientos obreros, los movimientos estudiantiles, generen un propósito de cambio y conciencia, para que todos nos demos cuenta, de la realidad en la que vivimos, en la que estamos. Entonces, desarrollaremos temas integrales, en los cuales vamos a ver esa historia, de por qué el país, de por qué Colombia, está dividido, polarizado, por qué se generan estas protestas, por qué hay una inconformidad social. Y esa inconformidad social, tiene un principio. Y es un principio donde el Estado ha defraudado, de alguna u otra manera, ha defraudado los intereses que tiene como Estado. Gobiernos de turno, que han fallado, digamos, en la realidad, y en los fundamentos reales de una sociedad, que necesita resolver sus problemáticas. Esto ha generado, y esto ha permitido, digamos, ese inconformismo. inconformismo. El Estado ha generado, también, sus propósitos, de atacar, de alguna u otra manera, a través de, violencia, a través de elementos, que le han permitido, generar un poder, generando pobreza, generando desigualdad. Entonces, estos elementos, han hecho que, que la sociedad, se increpe frente a eso. Entonces, vemos como, como la realidad latinoamericana, como desde el pensamiento se busca, desde el pensamiento filosófico, se busca entender esta, esta realidad. Conocer, conocer la realidad del campesino, conocer la realidad del estudiante, conocer la realidad del ciudadano, conocer la realidad para entender, que, cuál, o qué país, es el que queremos. Entonces, vamos a encontrarnos, con reformas constitucionales, vamos a encontrarnos, con, en cómo está constituida, o cómo se ha fundamentado, este conflicto armado, vamos a encontrar, también, cuál es la importancia, de nuestra constitución, de nuestra constitución, colombiana, de 1991, en la que estamos inmersos, o en la que está integrado, derechos, que tiene, que tenemos nosotros, como ciudadanos, y que debemos conocerlos, que debemos generarlos, que debemos aprenderlos, para defendernos, como ciudadanos. Y es en el marco, de esas reformas constitucionales, de esos movimientos sociales, que debemos entendernos, que realizar, y es en ese marco, en el que debemos, ver la incoherencia, que muchas veces sea, entre lo estatal, y lo nacional. Recordemos, que lo institucional, como parte de ese estado, nos plantea, la constitución, de un estado social de derecho, en el cual, la prioridad, debe ser, el manejo, de una solidaridad, entendida como una forma, en la cual, todos los ciudadanos, de un país, tendríamos, la garantía, de la ejercicio, de nuestros derechos. Algo que está, cada vez más lejano, es nuestra realidad. Y es una situación, que se vuelve, más grave, cuando aparece, una nueva incoherencia, y es en la que, queremos una ciudadanía libre, una ciudadanía crítica, pero es una ciudadanía, manejada por medios, de comunicación, manejada por mecanismos, de poder, donde se ofrecen, la superación, de ciertas necesidades, que realmente, lo que hacen, es anular, ese criterio propio, ese criterio, que es capaz de enfrentarse, a la colectividad. Y es en el que, es en el momento, en el cual, las ciencias sociales, desde la filosofía, desde la política, desde la economía, desde la historia, desde la geopolítica, les debe permitir a ustedes, o a nosotros, como seres humanos, como seres humanos, como ciudadanos, entender que hay muchos factores, desde lo legal, y desde lo normativo, que se deben entender, y que se deben cumplir. Sí, pero que hay una esencia, hay algo que va mucho más allá, lo decía el profe Oscar, hace un momento, lo retomaba el profe Andrés, también, y es que, la ley como ley, las leyes están planteadas, de una manera tal, en la que se supone, hay un deber ser, pero es un deber ser, que está cada vez más lejano, de lo que realmente, necesitamos como nación. Entonces, finalmente, el proceso de ciclo 3, busca eso, que entendamos la relación, incoherente, que a veces se dan de lo estatal, lo nacional, y lo cultural, que hace parte de esa cotidianidad, que debemos analizar, y no para decir, estamos de acuerdo, o estamos en contra de todo, pero que si estamos de acuerdo, o estamos en contra, tengamos argumentos suficientes, como estudiantes, y como profesores de ciclo 3, para decir, que las ciencias sociales, no buscan llenar un cuaderno, no buscan llenar, o generar un recorrido, simplemente descriptivo, o teórico, sino que es capaz de entender, que las ciencias sociales, al tener al ser humano como eje, es capaz de hacer, que ese ser humano, se convierta en principio, y fin, del desarrollo del pensamiento crítico. Es allí donde radica, la importancia, de ustedes como jóvenes, y como estudiantes, que puedan tener, a la mano, no solamente, libros, o cuadernos, o útiles, sino puedan tener, la historia, que a veces se nos oculta, o se nos muestra, de una forma, sesgada, que podamos tener, varios elementos, que ustedes sean, sin una influencia directa, quienes decidan, qué país quieren, y que decían, de qué manera van a luchar, por ese país, es allí donde radica, la importancia, de un movimiento social, ese movimiento, entendido como, una organización, de personas, que comparten un objetivo, y cuál es ese objetivo, un país, una nación, con dignidad, con una calidad, de vida, positiva, donde la paz, con justicia social, se haga presente, y qué es eso, de paz, con justicia social, la paz, no es simplemente, la ausencia, de un conflicto armado, no, la paz, es cuando, un país, no tiene pobreza, no hay desempleo, hay oportunidades, laborales, académicas, para absolutamente todos, donde esas diferencias, de clase, no son tan abismales, o no existen, allí, encontramos realmente, un país, o una nación, con paz, donde exista, la justicia social, y es por eso, que se hace importante, que ustedes desde ya, como jóvenes y estudiantes, empiecen a crear, ese pensamiento crítico, esas propuestas, que tienen a futuro, de cómo reformar el país, desde lo constitucional, desde el derecho, desde el respeto a las normas, desde el respeto a los derechos humanos, pero siempre pensando, en que el movimiento social, es eso, una expresión, del ser humano, en su validez, y su derecho, para querer, una vida más digna, una nación estable, con una vida positiva, donde todos podamos vivir, en equidad, y en igualdad. Gracias.